Se llegó el momento de repartir despensas señores, hoy nos tocó venir a un lugar que ustedes recordarán que fue donde encontramos una moneda, encontramos la moneda y cuando andamos haciendo el recorrido para buscar tesoros en ese entonces, nos dimos cuenta que en este lugar donde estamos había necesidad y hoy nos dimos la tarea de entregarles a ellos las despensas, como ustedes saben nos toca repartir despensas y lo hacemos de todo corazón, gracias a todo el apoyo de ustedes que han hecho posible repartir despensas y bueno vamos a dar inicio a repartir las despensas aquí vamos a estar en una casita que se ve pues que tiene necesidad, vamos a darle las despensas acompáñenme a ver a quien nos topamos, ánimo Buenas tardes Buenas tardes Ah hola buenas tardes, venimos de un canal de youtube, le podré dejar una despensa, andamos repartiendo despensas le puedo dejar una despensa Pues la que guste, usted me dice Que ahí viene la señora que es la que vive aquí, su hija anda de visita Vamos a dejar una despensa Buenas tardes señora, venimos a dejar una despensa, nos la podrá recibir de un canal de youtube, es un programa que tenemos que la gente aporta y nosotros, con lo que ellos aportan nosotros venimos a repartir despensas sin ningún lucro de nada, lo podemos dejar, si, si es regalada, nada mas que esta pesadita, es para que, te ayudo o usted puede solo, si, ok, muchas gracias, usted vive solo aquí, vive con su esposo, a que se dedican ustedes, pues al campo, al campo, que es lo que hacen en el campo, no, pues él anda con sus vacas ahí en el monte, ah si, con la ordeña vacas y vende de cerros o algo, no, no los vende porque no hay de cerros chiquitos, ah ok, los anda ahí nada mas pastoreando, que coman, bueno pues dejamos esto y esperemos que les sea de utilidad, no a ustedes, muchas gracias, con permiso, gracias y 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 ya no le jala mucho para oír para ver cuántos años tiene don pues yo le calculo unos 77 tiene 90 años a poco anda todavía montando y todo es de 1931 muy conservado usted los aguantó los aguantó todo entonces y ahí es donde vive su hermano y qué andan haciendo ahorita vamos a cuidar los animalíos no tenemos ni un día de descanso aquí los animales tienen hambre todos los días esos no tienen vacaciones ni nada ¿cómo está don? ¿qué dice? ¿de parte de quién? medio cabrón ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo se llama usted don? Esteban Torres Esteban ¿y usted cómo se llama don? Celustiano Torres Celustiano Torres ¿y quién es mayor? ¿a quién le tantea? ya se lo tanteaba no pues ya me dijo usted que tiene 90 acá tendrá unos 85 hoy ya tiene 100 yo tengo 90 yo tengo 90 yo ando con 8 ah sí oiga pues qué buen sentido el humor tienen los dos yo no lo fui con las barcas 7 ando ahí ahora no anda muy lastimado y luego a pie deje la caer hombre nada más para caballos se nos mareó mucho de donde le pegaba la silla no pues ahí andamos qué bueno esa es la actitud que debemos de tener con toda la gente hay un acuerdo para que sepan cómo se maneja que los animales aquí no y la gente que si matan animales una gente que eso no o no qué tipo de que tiene que pagar ¿qué es eso? sí ¿qué le mueve da? ¿de qué parte viene usted? no venimos de un canal de YouTube que ahora bueno son unas redes sociales que están manejándose ah qué bueno estoy oyendo yo ah sí en el radio en el radio ah y la gente que nos vea nosotros ahí nosotros estamos trabajando y aportan un dinero y nosotros lo que ellos aportan nosotros lo hacemos para comprar despensas y lo repartimos a la gente en lugar de quedarnos nosotros lo compramos para que ustedes pues tengan algo de despensa entonces pues no les va a caer mal una despensa o sí sí y quién es el bueno para cocinar me pasó una señora ¿tú crees que una vaca se va a arrimar a una mueble? hacerle así yo creo que la talla quebrada los tiene así la vaquilla arriba no es la de arriba no es el de que tiene para abajo ya me amoló dice ese que ahorita no es nuevecita como es sí ya me quebró un espejo o algo no el foco de adelante el foco no la mata la mata sí no bueno pues le vamos a dejar la despensa aquí porque a lo mejor ahí andan trabajando ustedes mire aquí viene para su cafecito aceitito leche atuncito lo sigue ayudando tiene todo un poco me iba a decir que si tiene fuerza para cargarla pero yo creo que tiene más fuerza que yo otra cosa nosotros fuimos a rieros carreteros con leña por aquí yo fui estibador ¿qué es estibador? almacénos nacionales con pacotas de 160 ya no puedo con esto muchas gracias no pues le voy a dejar las dos aquí ay que bellecito no no al contrario gracias a ustedes por tener esa esa vibra que tienen y que sigan juntos bueno me imagino pues ya no se pelean o si no pues ves ya está pagando la azúcar mira mi padre duró 6 años en la guerra su papá ya está en carrillerota con los cartuchos y las parotas ya nos doy una vergüenza bueno pues aquí vamos a estar yo creo visitándole vamos a esperar un tiempecito y volvemos a salir para seguirlos ayudando muchísimas gracias y bueno aquí tienen un amigo igualmente igualmente que Dios los proteja todos los días no no somos independientes es mejor es mejor ahora te echamos la vuelta muchas gracias es mucho en conocerlos y bueno pues síganle con ese ánimo que tienen esa actitud que tienen que todo lo ven positivo y ya los vacas ya no valen que fueron camionetas viejas eran muchas madres para arriba y para abajo ya me mataron dos vacas no le hace mi padre Dios mira al mes el que me las mató no el perro verdad me mató un perro que lo quería para sacar una película con nosotros nomás nomás me miraba oh haz de cuenta que me andaba muriendo oh o sea peladito ese me la pelante de mí con un carrito pocho menos del mes ya me mataba su jefecita y él a poco el carro quedó y a la señora también no yo te juro que a fin Dios diga así debe de ser dicen dicen por ahí dicen que que si ves la luna que ves las maravillas de Dios si ves el sol que ves la fuerza que tiene Dios y si se vea un espejo ve la gran creatividad que tuvo Dios en hacerlo entonces hay que estar confiado en el señor que no es la luna y el sol que salen a una hora todos los días todos los días todos los días el mundo yo creo que ayer nomás hay 200 no hay diferencia verdad el sol y la luna comparte toda la luz para todos exactamente así es el sol nace para todos como dicen pero bueno vamos a seguirle aquí entregando despensas que la pasen bonito igualmente que Dios nos proteja en su camino gracias nos vemos que les vaya muy bien te voy a ayudar aquí a cerrar o lo voy a dejar abierto para que salgan las vacas no 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 salemos por allá como se llaman falsetes estos es falsete este perfectito este tengo yo también en el rancho así que ya me la sé en que rancho allá tenemos uno allá para San Juan acá directa allá al lado de Monterrey ahí sí ahí tenemos uno pero también se descompone el control y tengo que hacerlo manual gracias nos vemos hola me 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 Buenas tardes, venimos a dejar unas despensas, oiga, no sé si nos las acepte, se las vamos a regalar, anda lavando, que oiga, me tocó, dije, voy a aprovechar, pues está nublado, si, aprovecha cuando sale un poquito el sol, o que? si, ahí viene el agüito, mire, si, ahí se ve, aquí está la ropa allá, que está sequita, ok, y anda acá tallándolo, que oiga, si, pues tallando, bueno, cuantos son de familia? no, pues aquí estamos, allá ellos son los que tienen, los niños, si, va a dejar una despensa aquí, y no sé si ahí su vecina, o que son, son de los mismos? no, ellos son otras familias, y a ver es otra, ah, está ya ando allá, están redadas, están redadas en la concha, si, pues ya está refrescando, oiga, hasta cuantos grados han llegado aquí, oiga, de frío? bien baja la temperatura, si, se ha nevado o no? pues cada año, cada año neva, y el frío está insoportable, si, se pone en la mañana y en la tarde, pues a veces un día también ahí les traemos unas colchas también, algo que les sirva a ustedes, que sirva, si, buenas tardes, buenas tardes, venimos a dejarles unas despensas, bueno, muchas gracias, ahí esperemos y les sirvan, gracias, si, si saben cocinar, es de parte de un canal de YouTube que tenemos nosotros, o sea, no es nada político, no es nada más, de todo corazón hacemos nosotros, la gente aporta, y nosotros con lo que aportan, nosotros compramos el mes, muchas gracias, muchas gracias, no, gracias a ustedes, con permiso, si, claro, ah, bueno, pero ahí te vamos para allá, pero te lo doy una vez, bueno, con mis cinco hijos, ay, pues, tengo cinco hijos, si, bueno, ahorita si, si nos queda un poquito más, ahorita podemos dejar una vuelta, si, te traemos más, bueno, gracias, falta una de acá, de este lado, no, ustedes, muchas gracias, con permiso, no, aquí vamos a ir echándole la vuelta, a ver, no los vamos a abandonar, gracias, 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 canela, 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 aquí tiene la despensa, que hacen ahí, para lavar, o hacen chicharrones, o qué, no, esos casos son para lavar, para lavar, pero uno tiene jabón, y otro tiene agua, sí, canela, bájate de ahí, canela, ya están comiendo la despensa, bueno, muchas gracias por recibir la despensa, gracias, hasta luego, a, 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 a qué, es de un canal de YouTube, que nosotros tenemos, es un personaje que se llama, Tito el Ranchero, es un canal de YouTube, que la gente aporta, y nosotros, lo que aporta, compramos despensa, se la repartimos, a ustedes, muchas gracias, y el agua, Por eso yo venía rápido de la iglesia Porque creo que me va a agarrar el agua Bueno, pues muchísimas gracias No, no, de nada, esperemos si le sirve Sí, cómo no, muchas gracias A usted, muchas gracias Ah, sí, claro Muchas gracias a ustedes No, no, de nada Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes por recibirla Aquí estamos seguiendo echando la vuelta Sí, antes, gracias ¿Le podemos dejar una despensa, oiga? Ya estamos casi por finalizar las despensas Le pegamos, le pegaron a la señora Ahí la vimos Buenas tardes ¿Qué andas haciendo, oiga? ¿Qué tiene ahí encerrado? Va atrayando con los animalitos Sí, que son borregos Ahí ya se anda asomando ahí ¿Qué, chivo? El chivo, sí ¿Están dando de comer o qué? Les ando dando Y esto ya No, pues nada más se las vamos repartiendo Porque tenemos un canal de YouTube Y la gente aporta Y nosotros lo que nos donan Pues nosotros compramos despensas Y cerramos a la gente ¿Cuánto tiene vivienda aquí, oiga? No, pues ya tenemos como treinta y... Como treinta y seis años Treinta y seis años ¿Usted vive sola o vive con familia? No, vivo aquí con mi esposo ¿Con mi esposo? Sí Ah, bueno ¿Y qué es lo que hace ese esposo? Nos hemos estado preguntando a mi compañero y yo ¿Qué harán aquí? O sea, ¿qué se dedica? La obra a veces los traen poniendo cerquitas de piedra Y haciendo excavaciones, cortando las ramas secas de los pinos Limpiando el paso ¿Siempre hay actividades cosas que hacer? Sí, aquí sí ¿Y la casa esa no es la de adobe o sí son las de adobe esas? Esta es de piedra y esta es de madera Ajá Y aquellas son de adobe, unos cuartitos que tenemos para allá Apenas, ahora, este año pasado hice eso Hizo la de bloc Porque como quiere estas ya, pues ya se están cayendo las casitas ¿Y a poco le ponen la madera y el lodo normal o le revuelven con algo? No, le revuelve, es cirre ¿Cirre? Cirre ¿Cirre? Cirre de, así de vaca Ah, ok Para que se amacice Para que se amacice porque si no se cae, la pura tierrita se cae Ah, ok ¿Y eso lo hizo su esposo? Sí, lo hicieron, sí Bueno Sí, pues ¿Y ahí tiene chimenea o qué, oiga? Tenemos, tengo una chimenea ahí Esta es de hago tortillas y el día que gusten ya saben Ah, ¿hace tortillas de maíz? Hago tortillas de maíz Pongo mis carritos de frijol No, hombre, ahorita ya las mujeres ya no son como antes Ah, pues antes ya no Antes mi mamá se la pasaba cuidando la casa y al jefe atendiendo Pero ahorita ya, ya no No, ahorita ya no Ya no, no quieren usar ni la lavadora No, fíjese, yo tengo mi lavadero y alabo en el lavadero hasta allá Sí Y acá dicen antes, dicen las muchachas de ahora que si quieres la cena caliente Ponme una muchacha que sola no puedo Que tiene mil pendientes, hacerse las uñas, pintarse el cabello Saludos a mi compadre Elías Medina que es la canción de él Este, pero bueno, pues aquí se la dejamos, esperamos que le sirva Sí, cómo no Y ahí estamos echando otra vueltecita ahí para ver si le puede gustar Muchas gracias Con permiso Ándale si, pásenle Viene esta tu papi o tu mami Esta tu papá o tu mamá Es que le vamos a dejar una despensa Buenas Una despensa Buenas ¿Cómo está, oiga? Venimos a dejarle una despensa Aquí para que entendamos si le sirva Y también le dejamos una de aquel lado Son trozos diferentes las dos Ah, ok, bueno, te dejo una ¿Ustedes son iguales? No Bueno, como que te dejo una Ok, te voy a dejar una despensa allá también Ya estamos repartiendo Pero ya no Ya no traigo Nada más me quedaba esta Por esta igual Y vamos por más Y volvemos a echar una vueltecita Bueno Muchas gracias Pero bueno, aquí con ustedes terminamos Bueno Muchas gracias Esperemos si le sirva No falta ella Sí, bueno Ahorita en otra vuelta Si no, la otra camioneta En otra camioneta conmigo también Y ahorita le digo que pase Y dejate una despensa a ti Ah, bueno Gracias Gracias a ustedes Finalizamos la repartición de despensas Con los perros Este, mucha gente no lo sabe Pero hay otra camioneta también Que anda repartiendo las despensas No nada más es esta Somos, somos varios Porque han de pensar Que bueno, nada más las que tiene Tito No, hay más Pero lo demás no lo grabamos Porque a veces no es necesario Grabar todo, ¿verdad? Si no, se hace muy largo Son nada más pedacitos que grabamos Para que sepan ustedes Que se entregan las despensas Por eso le digo ahorita A la señorita Que a lo mejor pasa ahorita A la otra camioneta Si no le hablamos Para decirle que venga Dejale una Que quede aquí algo pendiente Pero bueno, pues les agradecemos Una vez más A ustedes Que han hecho posible La entrega de las despensas Y en esta ocasión Nos tocó repartirlos Donde ya habíamos venido Y vimos un poquito de necesidad Y nos atrevimos a venir hasta acá Así que gracias Ánimo Nos vemos en la próxima Eh, no están echándole Que hay Ánimo ¡Suscríbete al canal!